Podemos ser peores, podemos ser peores, se jode, se jode, se jode, se jode, justicia, justicia. Esta es su lucha, esta es su lucha, podemos ser peores, podemos ser peores, se jode, se jode, se jode, se jode, se jode. A mi porte, a mi porte, a mi porte, a mi porte, la Completa que no sé, positioning a lapse. Posibilidad de se jode, se jode, se jode, se jode, se jode, justicia. Que América Latina sea solo pepinista. ¡Gracias! 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 ¡Es privilegiada! ¡Es privilegiada! ¡Es privilegiada! ¡Gracias! ¡No te vayas, no te amas! 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 ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Muchas como quien! ¡Muchas como quien! ¡Muchas como quien! ¡Me cuido a mis amigas! ¡Me cuido a mis amigas! ¡Muera! 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 Por la seguridad de las niñas que están aquí. O sea, aunque nada más les digan. Igual en pronto están grabando. Cuidado de quién no.